Y también para hablar de otros sectores que es muy importante, dado el peso que tiene socialmente, pero adicionalmente por lo que representa para los hogares colombianos ese sector de la educación. Ministra María Victoria Angulo, el modelo de alternancia, el modelo ha venido avanzando, más colegios han ido aplicándolo, también tenemos universidades que a través del modelo de uso de laboratorios lo han venido haciendo. Yo creo que es importante hacer un balance de cómo está a este momento el escenario de la alternancia y cuáles son las expectativas para el año entrante una vez se complete el ciclo escolar de diciembre del año 2020. Los invito a ver este mensaje sobre cómo avanza en el país el modelo de alternancia. Buga, Sabaneta y Guaviare hacen parte de los territorios que regresan a las aulas de manera gradual, progresiva y segura. Los maestros, los directivos, los estudiantes y las familias le apuestan a la alternancia como el camino para que la educación de calidad continúe llegando a todos los rincones del país con equidad y oportunidad. Yo estoy muy contenta de que pudimos regresar a clases presenciales porque aquí se aprende mucho mejor. Porque podemos compartir con nuestros compañeros, reírnos y a la misma vez estudiar. Yo creo que felicitar al colegio mayor viene desarrollando un modelo de la mejor manera, cumpliendo estrictamente todos los protocolos de bioseguridad y que ha permitido que los estudiantes regresen de manera gradual, progresiva y segura. Por supuesto con la aceptación y la coordinación con los padres de familia. El colegio hace todo este esfuerzo por conservar y mejorar la salud emocional de nuestros estudiantes. Vamos a hacer el recorrido, este es nuestro proceso de alternancia en el gobierno. Bienvenidos nuevamente a la escuela. Recibir nuevamente a doña Nelly, a su equipo de profesionales, a su equipo docente. Es todo un orgullo y todo un placer porque los extrañábamos mucho. Este tiene que seguir siendo un territorio seguro para ustedes. Así, el gobierno nacional y los gobiernos locales, en equipo con toda la comunidad educativa, hacen frente a los desafíos que presenta la pandemia y continúan consolidando oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Oigan, ¿no están muy contentos de volver al colegio? ¡También! Gracias, presidente. Un saludo a todos los colombianos, estudiantes, docentes que nos acompañan. Como pueden ver, y usted dijo, presidente, hay un balance muy positivo. Tenemos en este momento más de 23 departamentos, la ciudad capital, el modelo de alternancia, llevamos en más del 65% de los entes territoriales activados. Y lo más importante, gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, ya presentaron todas las secretarías de Educación el plan de alternancia. Y contarles a todos los televidentes, que son más de 400 mil millones, presidente, los que ya se han girado a las secretarías de Educación para hacer las adecuaciones, para estar listos, para prepararnos, como usted siempre dice, en un retorno gradual, progresivo y seguro en el 2021. Seguimos trabajando con los secretarios y visitando cada rincón del país. El fin de semana pasado, particularmente el viernes, estábamos, presidente, en grados, en terminación de jornada escolar en Pereira, que ha sido también uno de los pioneros de alternancia. Y un agradecimiento muy especial a los secretarios de Buga, de Sabaneta y Guaviari. Y cambiando de tema, presidente, que también es calidad, quiero compartir con los colombianos un video que nos deja ver cómo, en marco de la pandemia, pero tomando todas las medidas de bioseguridad y haciendo una transformación digital que no tiene precedentes, el ICFES ha logrado hacer pruebas para más de 900 mil estudiantes en la vigencia 2021. Escuchemos brevemente el testimonio. Debido a la coyuntura por el COVID-19, el ICFES aplicó pruebas de estado en sitio con todos los protocolos de bioseguridad y también de manera electrónica desde casa para proteger la salud de los examinandos y la de sus familias. Esto se hizo con el apoyo de las Secretarías de Educación y Salud Municipales y Departamentales y los Ministerios de Educación y Salud. 660 mil estudiantes presentaron la prueba Saber 11 para calendario A y B. El Ministerio de Educación Nacional, con algunas entidades territoriales, financió el valor de esta prueba a más de 400 mil estudiantes de colegios oficiales del país. Entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre, más de 340 mil ciudadanos fueron citados para presentar la prueba Saber TIT y Saber Pro durante el segundo semestre. Por primera vez se presentó una prueba de estado electrónico en sitio con equipos tecnológicos acondicionados para esto, que permitió que más de 40 mil personas la aplicaran de esta manera y otras 43 mil la presentaron desde casa de manera virtual con vigilancia de inteligencia artificial. El ICFES realizó también la aplicación de las pruebas Saber Pro y TIT exterior a 782 colombianos que se encuentran fuera del país, de los cuales 681 presentaron Saber Pro y 101 Saber TIT en 42 ciudades de 32 países alrededor del mundo. Durante el 2020, el ICFES aplicará pruebas de estado a más de un millón de personas. Hasta el momento se han realizado exámenes al 87% de la población a evaluar. Es así como el instituto no escatima esfuerzos para cumplir con los cronogramas de evaluación y garantizar una mejora continua a la calidad de la educación en el país. Nuevamente un agradecimiento al ICFES, a todos los secretarios de educación, un llamado para los últimos estudiantes que nos restan de pruebas Saber Pro, que serán este fin de semana. Nuevamente a tomar en cuenta todas las medidas que ha generado el Ministerio de Salud y recordar, presidente, que esta prueba también se transformó digitalmente. La pueden presentar desde casa. Hace parte de todo el proceso de transformación e innovación del ICFES. Y finalizamos, presidente, con un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la primera dama, el ICBF, y la Consejería de Niñez, Infancia, Adolescencia y Juventud. Y es San Andrés y Providencia, rápidamente mostrando algunas imágenes de lo que fue la visita este fin de semana, pero sobre todo me quiero centrar en transmitirle un mensaje a los maestros de Providencia, a los padres de familia y a los estudiantes de las áreas en las que estamos trabajando, presidente. Estamos con ellos. Primero, culminar este calendario escolar. Ya estamos con la secretaria de Educación haciendo todo lo propio para poder terminar el año, pero además para alistarnos para el 2021. Tendremos un calendario escolar para San Andrés, uno para Providencia, atendiendo las realidades y los tiempos, y sobre todo, trabajando muy fuertemente con la primera dama a través de donaciones y recursos del Ministerio de Educación para ayudar a la infraestructura. Presidente, visitamos las cinco infraestructuras de Providencia y visitamos las 15 infraestructuras de San Andrés. Vamos a trabajar en mejoramientos en 13 de San Andrés, en la reposición total de las cinco infraestructuras de Providencia y en la construcción de aulas temporales. Me lo preguntaban mucho los maestros, los padres de familia. Entonces, la tranquilidad de que estamos haciendo equipo. Continúa el calendario escolar, tendremos las aulas provisionales para iniciar el año 2021 y aprovecharemos, presidente, para huir a la comunidad y en el diseño, el uso de materiales, el tamaño de las aulas, como me lo decían varias profes ayer, tomar en cuenta de una vez estas recomendaciones para, con base en las donaciones y el programa Ayudarnos Hace Bien, llegar y hacer una transformación importante. Nos pidieron los profesores guías, materiales, documentos digitales que también vamos a hacer entrega. Y pudimos este fin de semana, de la mano de una labor que ya venía también haciendo el ICBF, entregar las primeras donaciones, presidente, a maestros, a las familias y a los niños. Así que estamos juntos trabajando por San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en dos semanas tendremos la Mesa de Educación Superior. Recuerden que los créditos para todos los beneficiarios fueron suspendidos, los pagos de cuotas, los pagos de intereses y lo que más nos importa es llevarle una feria de oportunidades de acceso a educación superior, con la SAP, con el Infotep, con la Nacional y con el programa Generación Ay, presidente. ¡Gracias!